En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con C. Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 27 de septiembre del 2017. 400 escuelas dañadas por el terremoto. 130 de ellas se deberán reparar. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles, se pronunció por acabar con prácticas que dañan la educación. Anticipa el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, cambios en su gabinete. Hasta que la Universidad Michoacana llegue a la insolvencia económica, el SPUM y el SUEUM cambiarán de discurso, porque hay oportunismo, asegura el rector. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Como resultado de la revisión que hizo el sector educativo en las escuelas por el terremoto del pasado 19 de septiembre, bueno, pues déjeme decirle que resultaron 400 escuelas dañadas. Son 400 escuelas en Michoacán que resultaron dañadas por el sismo de acuerdo a los resultados de la primera etapa de diagnóstico respectivo ya concluida este martes. De estos inmuebles dañados, 133 presentan afectaciones de considerar que hay que reparar. Alberto Frutizolís, secretario de Educación, informó que en el 99.9% de las escuelas de todos los niveles del estado hay clases de manera normal. Y solo en cinco puntos, así definió, se ha debido reubicar a los alumnos en espacios alternativos. Por lo pronto, en Morelia, la Salvo Cárdena y Apatzingán se han suspendido de manera preventiva las actividades escolares, dio a conocer en la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de la Participación Social en la Educación. Esta misma semana, señaló el funcionario, se reunirá la Secretaría de Educación y autoridades federales de nuevo para iniciar la segunda fase de diagnóstico de los planteles sobre la cuantificación económica de los daños para proceder a bajar los recursos e iniciar las reparaciones. Teresa de la Torre, Respuesta. Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, bueno, pues se pronunció por acabar con las prácticas que dañan la educación. Ahí estuvo Yasmín Ferreira. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, reiteró su compromiso de acabar con prácticas que dañan a Michoacán y la educación de los niños al encabezar la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Educación. Insistió en trabajar hasta lograr mejorar y tener calidad en los estándares educativos de la entidad y advirtió que seguirá por esa ruta sin dar un solo paso atrás. Una herramienta importante para lograr esta situación sin duda será dicho Consejo Estatal de Educación, a través del cual se abordan todas las acciones conjuntas para alcanzar los objetivos en educación. Otra pieza fundamental es la de los padres de familia que propongan y exijan a los maestros atender a los alumnos y dejar sus marchas para los sábados y domingos, y así no afectar a los niños. En este marco se dieron a conocer 16 propuestas de trabajo, mismas que se han elaborado en las mesas de trabajo de este consejo, entre las que destaca el impulsar acciones para la transparencia y rendición de cuentas en materia educativa, realizar reuniones regionales con alcaldes para medir el avance en el combate a los rezagos y los resultados de las evaluaciones docentes para propiciar propuestas de mejora, por mencionar algunos. Yasmin Ferreira, Respuesta. Siguiendo con temas de educación, déjeme decirle que de la reforma del régimen de pensiones dependerá el aumento al presupuesto de la Universidad Michoacana. Tere de la Torre con la información. De la presentación de la iniciativa de reforma a la ley orgánica y, en particular, al régimen de pensiones y jubilaciones, dependerá el aumento en la asignación de presupuesto 2018 para la Universidad Michoacana, advirtió la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Xochitl Gabriela Ruiz González. La diputada Priesta señaló en entrevista que esperan que en estas semanas sea presentada esta iniciativa para poder determinar por qué así no se tienen las herramientas para justificar un recurso que se le pueda asignar a la máxima casa de estudios. Dijo, pues el antecedente que se tiene es que el aumento del monto se va a nómina y no a calidad académica. La legisladora local refirió al respecto que los congresistas esperan que en estas semanas, antes de la discusión del presupuesto de egresos e ingresos 2018 en la Cámara, sea presentada esta porque no hay margen para poder respaldar algún incremento, insistió. Señaló la diputada que no es que no se quiera ayudar a la universidad y dijo que en todas las instituciones y las empresas, los trabajadores, hacen su aporte para el retiro, lo cual no ocurre con los sindicatos de la máxima casa de estudios y ello orilla a la institución a andar tocando puertas porque el recurso ordinario no alcanza. Ruiz González precisó que el plazo para que el rector ya entregase la iniciativa ya pasó desde marzo del año anterior. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, ya que hablamos de la Universidad Michoacana, el día de hoy el rector de la máxima casa de estudios, bueno, pues consideró que hasta que la Universidad Michoacana llegue a la insolvencia económica, el SPUM y el SUEUM cambiarán de discurso porque hay oportunismo. ¿Qué razón tiene el rector? Vamos al detalle con Tere de la Torre. Nos vamos a ir con la calma necesaria, respondió el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Cerna González, sobre la presentación de la iniciativa de reforma al régimen de pensiones y jubilaciones de la máxima casa de estudios ante Congreso del Estado, cuyo proceso de integración está atorado ante la negativa de los sindicatos, tanto de profesores como de empleados, a tocar siquiera el tema. En entrevista, el jefe Nicolaita señaló al respecto que el posicionamiento en contra de los sindicatos para los cambios que requiere la casa de Hidalgo es muy claro y esto va a traer consecuencias, alertó. A pregunta expresa, el rector Nicolaita señaló que todos los sectores de la comunidad universitaria tienen que hacer frente a esta problemática y que no se puede hacer esta iniciativa de una sola de las partes. Y dijo que se irá paso a paso y sin prisas porque no se va a tardar este proceso más de lo que ya se tardó en décadas en que el asunto se dejó de lado. Reconoció el rector que está la Universidad Michoacana en una situación muy crítica y a punto de llegar a la insolvencia económica y en este punto es vaticinó cuando Spump y Zump van a reaccionar culpando a las autoridades y diciendo que ellos siempre estuvieron abiertos para que se hiciera la reforma. Lamentó que ante ese escenario se va a tener que resolver este asunto con la presión encima. Teresa de la Torre, Respuesta. En más del gobernador, déjeme decirle que, bueno, pues, anuncia cambios en su gabinete. El detalle con Yasmín Ferreira. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, anticipó que hará algunos cambios y ajustes en su gabinete a dos años de gobierno. Aunque prefirió no dar nombres y áreas donde se den los relevos, informó que los hará a partir del próximo 15 de octubre. Descartó que los cambios obedezcan a aspiraciones políticas de algunos de sus colaboradores o a la poca eficiencia de otros tantos. Simplemente dijo el mandatario que se trata de ajustes para el mejor funcionamiento de su gobierno e incluso proyectar más acciones encaminadas al beneficio de los michoacanos. En entrevistas, se le cuestionó también de la puesta en marcha que hará el presidente de la República, Peña Nieto, de manera simultánea en Chiapas este jueves de las tres zonas económicas especiales en el país. En lo que respecta a Lázaro Cárdenas, adelantó que en próximos días estará el mandatario de la nación en el puerto michoacano para recibir la inversión inicial de más de 2.500 millones de pesos del menos cinco empresas que se instalarán ahí. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, por falta de quórum, pues no pasó el segundo juicio político en contra del edil de Marabatío. Alejandra Martínez con el detalle. Cinco diputados protegieron al presidente municipal de Marabatío, José Luis Abad Bautista, para evitar que enfrente el segundo juicio político en su contra, por lo que el presidente de la Comisión de Gobernación del Parlamento, Mario Armando Mendoza Guzmán, exigió que se sancione a sus homólogos conforme a derecho. El presidente municipal perredista enfrenta un juicio político por nepotismo, corrupción y desvío de recursos. Sin embargo, se interpuso un segundo procedimiento por no tomar protesta a una regidora suplente, conforme a un resolutivo del Tribunal Electoral. Sin embargo, este último procedimiento no pudo dictaminarse debido a que, por falta de quórum, la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales no pudo sesionar. La lista de legisladores ausentes la encabeza con cinco faltas a las reuniones de las comisiones Ernesto Núñez Aguilar del Partido Verde Coloquista de México, quien se presume como el diputado con el mayor número de iniciativas presentadas, así como la panista Andrea Villanueva Cano y la petista Maricarmen Bernal y el propio presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, Miguel Ángel Villegas Soto. Además del coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Meléndez, grupo al que pertenece el presidente municipal, durante la sesión ordinaria de este miércoles, Mendoza Guzmán notificó a la Mesa Directiva la inasistencia de los legisladores y pidió que se actuara conforme a derecho por no cumplir con lo que mandata la ley. Cabe señalar que como los diputados no dictaminaron la segunda demanda de juicio político contra el Edil de Marabatío, los quejosos podrán demandar al Congreso del Estado por omisión de sus funciones. Y 37 morelianos han demandado al ayuntamiento de esta capital michoacana para que les sea pagado el seguro contra baches. Vamos al detalle con Jessica Aguirre. El secretario de Administración Municipal, Yankee Benítez Silva, informó que hasta el momento se han pagado o están en trámite de pago 37 casos pertenecientes al seguro contra los baches que implementó el municipio. En la entrevista indicó que de los 37 casos ya se han pagado 24 de ellos, ya que el monto del daño hacia los vehículos fue menor de 2.000 pesos y fueron atendidos directamente por la Secretaría de Administración en virtud del monto del daño, mientras que los faltantes se encuentran en trámites con la aseguradora. En ese sentido, indicó que se han recibido 380 reportes y llamadas para ser acreedores de un seguro contra baches, aunque refirió que no todos han sido tramitados, al no cumplir con todos los requisitos y por ello solo 52 casos han entrado en trámites al cumplir con todo lo que se establece. Cabe destacar que la póliza de seguros contra baches que contrató el ayuntamiento fue de 370.000 pesos. Por último, indicó Yankee Benítez Silva que se está dando la oportuna respuesta y se están atendiendo los casos de daños a vehículos causados por baches en toda la ciudad de Morelia, sin importar las delimitaciones de sectores en cuestión de vialidades que le tocan a cada quien. Jessica Aguirre, respuesta. Y pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez en este sentido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Reciban un cordial saludo en este miércoles, saludándoles con el gusto de siempre a través de estas vías de comunicación. Un problema que se ha presentado en la ciudad de Morelia, bueno, históricamente, cada vez que viene la temporada de lluvias, pues es, todo lo hemos vivido, el problema de los baches por todos lados. Esto ha generado ahora una especie de confrontación entre la autoridad municipal que encabeza Alfonso Martínez Alcázar y la autoridad federal, que en este caso pues tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, bueno, pues se ha, este problema, repito, pues ha generado un choque, digamos, entre las dos instancias gubernamentales respecto de atribuirse la responsabilidad de a quién corresponde, pues, enfrentar este problema del bacheo. El ayuntamiento ha insistido en los últimos días que no puede solo con el problema, ni tiene los recursos suficientes, ni tampoco los alcances desde el punto de vista legal para hacerlo. ¿A qué se refiere el ayuntamiento? Bueno, en parte tiene razón, porque resulta que en Morelia, por ejemplo, por alguna razón que no es fácil de entender, desde hace mucho tiempo se ha quedado un rezago ahí que no se ha cubierto en el sentido de que hay áreas que corresponden a la federación atender, áreas que corresponden al Estado y áreas que corresponden al municipio. Dentro de la mancha urbana hay esa especie de divisiones, de funciones, solo por citar un caso, digamos, la calzada La Huerta, los carriles centrales corresponden al gobierno federal y las laterales corresponden al ayuntamiento de Morelia atender. Esto es increíble, es absurdo que haya este tipo de competencias cuando lo que tendría que haber es que el municipio maneje dentro del área urbana todos los servicios que está obligado a prestar, pero resulta que, por ejemplo, no bachea una lateral porque le corresponde a una instancia estatal o federal y al revés y viceversa, el gobierno federal, por ejemplo, en este caso, no bachea una lateral porque dice que ahí le corresponde al ayuntamiento. Al ciudadano lo que menos le interesa es a qué instancia de gobierno le corresponde esa obligación. Lo que el ciudadano quiere es que haya una solución a este y otros muchos problemas de servicios urbanos, pero resulta increíble que después de años y años que este fenómeno se presenta, pues resulta que no hay poder humano que haga a los tres niveles gubernamentales ponerse de acuerdo, encontrar una fórmula que les permita, que a mí me parece lo más lógico, que el municipio sea el que maneje dentro del área urbana pues todos los servicios de energía eléctrica, de agua, de pavimentación, en fin, todo lo que es el área urbana, por supuesto, y por razón natural, tiene que corresponder al municipio. Pero quizá ya saliendo de la área urbana, la carretera, bueno, pues estas pueden corresponder según sea el caso al Estado o a la Federación. Creo que es momento de darle orden en ese sentido, de darle congruencia y repito, el ayuntamiento por ser la célula básica del gobierno, pues tiene que manejar todo lo que son los servicios municipales. Claro, tendrá que decir, bueno, pues que me den los recursos también para ello, deberá ser así, pero yo no me explico qué hace la SCT, por ejemplo, manejando los carriles centrales de la calzada a la huerta, desde el obelisco hasta la salida a Páscuaro, es ámbito federal, en honras de que, a lo mejor en el obelisco hace 40 años ahí terminaba la ciudad, bueno, hoy ya no es así, hoy tendría que modificarse este estatus y darle a cada quien lo que le corresponda para que no haya este pretexto de aventarse la bolita unos a otros y de culpar al otro nivel gubernamental de que no se, en este caso, por ejemplo, no se bachea como debe de ser. Es tiempo de revisar estos estados, digamos, de competencia federal, estatal o municipal, porque a final de cuentas lo único que genera es caos, es desorden y es que nadie cumpla con su responsabilidad porque todo el mundo se echa la pelota al de enfrente. Es cuanto, muy buen miércoles. Y en más del ayuntamiento, bueno, pues, este considera que no hay de otra más que privatizar el alumbrado público. Jessica Aguirre con la información. No existe otro mecanismo más viable para la renovación del alumbrado público que no sea el acudir a una empresa privada que se encargue de hacerlo, señaló Ángel Benítez Silva, secretario de Administración Municipal. En la entrevista indicó que todas las propuestas que se hagan respecto al tema del alumbrado público enriquecen el debate, aunque terminarán favoreciendo la propuesta de privatización que presentó el Ayuntamiento de Morelia. En ese sentido, refirió que la privatización no fue el único mecanismo que ellos analizaron y plantearon ante el Congreso del Estado, ya que se vieron las posibilidades de apoyos a través de la Secretaría de Energía, diferentes tecnologías y esquemas, y después de un análisis de viabilidad en cuestión técnica y financiera, lo más viable fue la privatización. Asimismo, señaló Benítez Silva que la Asociación Público-Privada es de los esquemas más blindados, cuidados y vigilados que existen para contratar y llevar a cabo una obligación financiera, ya que tienen que pasar por el Cabildo, el Congreso del Estado, la Auditoría Superior y los órganos fiscalizadores de cada municipio. Asimismo, debe quedar sustentado el proyecto mediante una licitación pública y anexa un registro ante la Secretaría de Hacienda y Gráido Público, lo que da certeza de transparencia al proyecto. Todo esto como respuesta a la propuesta que asociaciones civiles hicieran de la viabilidad de otras opciones que no fuera la privatización del alumbrado público municipal. Jessica Aguirre, respuesta. Y el día de hoy se conmemoró el 196 aniversario de la consumación de la independencia nacional. Ahí estuvo Jessica Aguirre. Con un llamado a reconstruir a México con una ideología renovada de unión y respeto hacia los demás y el sentirnos orgullosos de ser mexicanos, se celebró la ceremonia del 196 aniversario de la consumación de la independencia nacional. En el patio central de Palacio Municipal se reunieron integrantes del ayuntamiento, representantes del estado e integrantes de la 21 zona militar, así como un grupo de alumnos de la escuela primaria Mariano Michelena para recordar tan emblemática fecha. En ese sentido, Yanker Benítez Silva, secretario de Administración, quien fungió como orador oficial de la ceremonia, recapituló la consumación de la independencia nacional, en donde refirió que fue la corona a una de las batallas más importantes tras 11 años de guerra en búsqueda de libertad por un pueblo cansado de injusticias. Asimismo, recordó a José María Morelos, quien señaló dio un sentido moral a la lucha de independencia, así como a José Fortis de Domínguez y Gertrudis Bocanegra, quienes marcaron que esa lucha no era una lucha de género, sino de convicciones. De igual manera, recalcó la figura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ya que fue una escuela de grandes héroes que participaron en la lucha independentista. Por ello, Yanker Benítez invitó a sumar esfuerzos y responder a una sola voz, así como la que en la lucha de independencia mostró México al mundo de lo que es capaz a pesar de las adversidades, ya que los mexicanos saben cuándo dejar de lado las diferencias y unirse a la búsqueda y ayuda porque la esperanza saca lo mejor de todos y no existen hombres de izquierda o derecha, solo manos ayudándose en la adversidad y en la solidaridad. Jessica Aguirre, respuesta. Y todo se encuentra listo para este 30 de septiembre en esta capital michoacana. La información es de Jessica Aguirre. Al ritmo de María Hechicera como el Ayuntamiento de Morelia celebrará el 252 aniversario del natalicio de José María Morelos, anunció Gaspar Hernández Razo Gerente del Padrimonio Cultural de Morelia. Esto durante el anuncio de las actividades que se estarán realizando el próximo 30 de septiembre que incluyen el alizamiento de bandera en el Jardín Morelos, seguir con el recorrido del Bando Soletne desde Palacio Municipal para dar paso al acto cívico en donde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, será el orador oficial. Asimismo, se realizará el tradicional desfile cívico-militar para en punto de las 15.30 horas del próximo sábado se hará sobre la avenida Madero frente a la plaza Melchorocampo un evento de charrería donde habrá exhibición de escaramuzas, florero de reata y baile de caballos al son de la banda Cahuicha. De igual manera, Gaspar Hernández anunció que al término de la exhibición de charrería se llevará a cabo un flash move de mariachi fusionado con ballet folclórico en la plaza Melchorocampo. Posteriormente, y en coordinación con la Secretaría de Turismo Municipal, se ofrecerá un concierto sobre la avenida Madero amenizado por el mariachi imperial. También se realizará un espectáculo de luces en catedral acompañados por mariachi y por último se retomará el concierto amenizado en esta última ocasión por el mariachi continental y después el mariachi juvenil monarca y se cerrarán las celebraciones con un espectáculo de toritos esperando culminar cerca de las 23.30 horas de la noche por lo que el municipio invita a la sociedad moraliana a que asista a estas actividades de conmemoración. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar al paso las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el centro de convenciones y exposiciones de Morelia e inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.